No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapabocas, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Fernando, primero que nada agradecerte por el tiempo, por el ratito. Me imagino, y lo hablábamos recién fuera de aire, lo que significa llegar a un club con más San Lorenzo, incluso intentar acomodarte a tus modos, a tus formas, a lo que venía trabajando la gente anterior. Y lo primero que te quiero preguntar, que es creo lo lógico, lo básico, es cómo encontraste, si bien ya tuviste una etapa en el club, cómo encontraste lo básico, lo que un coordinador general de juveniles dice, bueno, esto tiene que estar, o faltó esto, sin hablar de lo que pasó antes, pero digo, desde tu visión, cómo encontraste el club en la parte de juveniles. Pues, mirá, a ver, yo a mí cuando me tocó irme en el año 2008, lógicamente que era un club totalmente distinto en cuanto a la infraestructura que tiene hoy San Lorenzo. San Lorenzo en ese sentido ha crecido mucho, hay, digamos, un montón de cosas que antes no tenía la estructura de fútbol juvenil, y lógicamente que esto sirve y es muy bueno para el crecimiento de la disciplina. Eso por un lado. Después por el otro, acá vienen de un proceso con Fernando de muchos años. Lógicamente que, bueno, cuando hay un cambio de coordinación te encontrás, sobre todo ahora que no se han dado los pases libres, porque como venía una coordinación nueva, dejan que la coordinación que entre tome la decisión. Bueno, estamos con todo ese tema, mucha cantidad de jugadores, categorías muy grandes en cuanto a la cantidad de chicos que hay, y más teniendo en cuenta que tampoco en pandemia se había dado pases, entonces, bueno, estamos recién acomodándonos con todo ese tema. A ver, me imagino que habrás hablado con Fernando qué te contó él, o qué panorama te deja él de las juveniles, porque también hay algo muy particular en San Lorenzo que se dio desde la época de Angelito Correa, que es de que salió él y toda esa camada con Tito Villalba, Navarro, siempre cada futbolista que sale de las juveniles de San Lorenzo, se espera que sea la nueva joyita, pasó con Senesi, con Gaich, sin dar nombres propios, pero el hincha, ¿se puede ilusionar pensando en esa joyita que puede estar empezando a nacer acá en Ciudad Deportiva, o hay que ir de a poco? No, a ver, yo lo que te puedo hablar es de las categorías, de enfrentarlo, y bueno, San Lorenzo siempre tuvo buenas categorías, buenos jugadores, de hecho, entre reserva y primera hay un montón de chicos que son del club, lógicamente que para opinar de ellos necesitaría más un tiempo de estar en el día a día, porque si no, bueno, uno opina por lo que pudo haber visto en tal o cual partido, y después por ahí, cuando lo tenés día a día, la opinión cambia, pero lo que sí puedo decir es que hay buenos jugadores, hay buenas categorías, y bueno, nada, obviamente que arranca un proceso nuevo, y nosotros, bueno, tanto nosotros en juveniles, como Pipi en reserva, Pedro en primera, la idea es tratar de todos encolumnarnos dentro de un mismo trabajo, desde la base de esto, que son las categorías infantiles, y bueno, ir acompañando al jugador de fútbol juvenil en el proceso, y que llegue lo mejor posible primero a reserva, y después a primera división. ¿Cuánto corre a tu favor esto que quizás se alinearon un poco todos los planetas, porque en la presentación es difícil que justo se presenta al técnico de primera, al de reserva, y al coordinador juvenil? Habla quizás de un cambio de visión, por lo menos en el fútbol en general, en San Lorenzo, que no descubro nada diciendo que no viene de la mejor manera, desde la cabeza, desde lo que pasa dentro de la cancha en el Biedegain, para abajo, pero cuánto te ayuda a vos en tu trabajo, que si querés contarle a la gente, que todos arranquen de cero, y cómo son tus charlas, primero con Pipi, que es quizás el que primero tenés más cerca, y si te permiten, o te permitís vos, porque por ejemplo a Pedro el otro día lo vimos en el Pando, si él viene acá, si vos vas para allá, para el Biedegain, a su oficina, si se dan esas charlas, porque creo que a la gente le interesa y le gusta saber esas cuestiones. Sí, lógicamente que sí, tanto con Pipi como con Pedro hemos hablado, con Pipi más, porque bueno, obviamente que está muy relacionado el tema de reserva con el fútbol juvenil. Con Pedro hablé la semana pasada que fui a verlo allá al entrenamiento de Pilar, y también estuvimos charlando un rato largo, y bueno, acá lo importante es, como te decía antes, yo creo que San Lorenzo es un club muy grande, que obviamente viene un poco castigado, y que creo que entre todos los San Lorencistas es el momento de estar todos juntos, de estar unidos, como pasó un montón de veces, y que bueno, y que San Lorenzo vuelva a ser sobre todo en primera división lo que tiene que ser. de un tiempo a esta parte se mira mucho más al fútbol europeo y las escuelas y cómo se forman, primero te quiero preguntar si vos sos de mirar para Europa o cómo trabajan hoy con ciertas escuelas, hablo de, no sé, del City, del Barcelona, la Masía, bueno, lo que ya conoce el mundo del fútbol en general, y lo segundo es con respecto a, bueno, qué puede esperar el hincha de Fernando Verón que aparte ya tuvo una etapa en el club y no descubro nada, vos lo has dicho en varias oportunidades, tus colores, tu corazón es azulgrana, entonces, qué puede esperar el hincha en esta nueva etapa tuya en el club? Mirá, con respecto al tema de lo que se hace afuera, sí, lógicamente que uno ve, mira, observa, siempre trata de aprender, siempre trata de ayornarse con lo que pasa, lo que pasa que muchas veces nosotros acá en la Argentina cometemos el error de querer copiar lo que pasa afuera y las estructuras son totalmente distintas, el jugador argentino es totalmente distinto, entonces, por ahí en Europa se trabaja de una manera que el jugador europeo no le cuesta llevarlo a cabo y si vos querés trasladar eso acá es medio complicado, aparte tenés que tener en cuenta que acá los nenes empiezan a competir en el baby football desde los seis años, cosa que allá no pasa y allá lo ven como que esto es una locura, entonces son dos cosas totalmente distintas y está bueno para de repente uno ve distintas cosas que pasan dentro del fútbol juvenil de afuera y decir, uy, mirá que lindo esto poder tenerlo, poder hacerlo o ves los campos o ves las concentraciones pero bueno, hay una realidad que no tiene nada que ver con la nuestra y bueno, aquello que uno pueda copiar y que pueda adaptar, bienvenido. y después en cuanto a lo que se puede encontrar el hincha de San Lorenzo, nada, con una persona que sabe que salí de, o sea, me inicié en este club, volver a este club después de 30 años para mí es muy importante, para mi familia también, yo llegué en el año 92 de la mano de Ricardo Calabria y bueno, me tocó pasar por todas las áreas y bueno, con una persona que nada, que va a tratar de hacerlo mejor por el bien del fútbol juvenil de San Lorenzo y obviamente que vamos a estar acá junto con todo el cuerpo técnico de infantiles y de juveniles tratando de dar lo máximo para que San Lorenzo pueda potenciar a los jugadores que tiene. A ver, quizás me equivoco, no te conozco tanto, pero recién cuando hablabas de San Lorenzo y tu sentido de pertenencia un poco te emocionabas o noté por lo menos eso yo. ¿Qué significa San Lorenzo en tu vida? Porque está bueno también, lo contaba el otro día Pedro, pos partido que fue la familia apoyarlo y en este mundo que es tan injusto muchas veces el fútbol que es solo resultado, 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 que el hincha conozca a la persona. Yo soy un periodista que trato de que si en lo posible que el que está del otro lado conozca más a la persona que en este caso al entrenador, al jugador porque quizás llega a conectar de alguna manera. ¿Por qué te emocionás o por qué llegás a vincular ese sentimiento en vos cuando hablás de San Lorenzo? Primero porque me viene la película para atrás y bueno, como te decía, se van a cumplir 30 años de que yo me inicié acá en este club. Después porque tengo mi familia que también todos tenemos un sentimiento muy grande, a mis hijas le ha tocado pasar digamos, por ahí mejores etapas que las que me tocó pasar a mí cuando yo era chico. Muchas veces sale la discusión familiar porque se enojan porque el equipo pierde y yo le cuento un poco lo que me pasaba a mí cuando era chico. Le digo, ustedes tuvieron la suerte de verlo campeón de la Libertadores y no sé cuánto tiempo esperé yo para que se dé eso y ellas lo vieron rápido y bueno, nada, es algo que San Lorenzo está en mi casa entonces es algo que se habla en familia. Te llevo de vuelta la parte de la estructura de lo que hablan ¿qué pensás vos o qué considerás vos de lo que se dice muchas veces de para tener un club estructurado para que el juvenil que sale de este club en este caso San Lorenzo se le haga todo más fácil todas las categorías incluidas la reserva tienen que jugar de la misma manera con el mismo sistema táctico ¿crees que es lo correcto? ¿crees que cada entrenador tiene que tener su librito y está bien así? ¿te metés en eso? ¿no te metés? Mirá, yo creo que lo que es importante en fútbol juvenil es una idea de juego si vos podés jugar con todas las categorías de la misma manera bienvenido pero por ahí hay categorías que no tenés para jugar con determinado dibujo táctico y en cuanto al tema de reserva de primera para abajo no coincido lo hablamos lo habló Pedro también otra vez en la conferencia de prensa la primera división es muy artiginosa yo en el club que me tocó estar estos últimos 7 años trabajando de repente vos pasás de un técnico al otro y si vos como fútbol juvenil tenés que andar cambiando ante cada entrenador que pasa un entrenador que estuvo 3 meses en el club entonces vos imaginate 250 chicos tratar de trabajarlo de una manera para que jueguen como juega la primera y a los 3 meses volver a tener que cambiar todo se hace muy difícil si por ahí lo podés hacer de cuarta para abajo donde de repente bueno tenés una idea de juego tenés un sistema de juego que por ahí te gusta más te calza tenés los jugadores bienvenido pero yo no soy de atarme a un sistema de juego solo es más me parece que los jugadores de sexta división para arriba es más rico para ellos tácticamente por ahí pasar por diferentes sistemas por diferentes dibujos y jugar de determinada manera ya voy haciendo las últimas no va a ser muy extenso esto pero está bueno hablar de fútbol me parece que el hincha lo va a disfrutar también siempre uno cuando va estudiando cuando va leyendo habla de la escuela de Alemania qué pasó con Alemania que es que en su momento el técnico le dijo necesito habló con el fútbol argentino perdón el fútbol alemán en general y dijo necesito un 3 o necesito un 4 y le fueron preparando en ciertos clubes prototipos de esos futbolistas te vuelvo a una pregunta que ya te hice antes cómo trabaja en Europa es posible o se puede pensar en esto de más allá de los cambios que puede haber en la primera que vos vayas trabajando en ciertos perfiles para que aunque sea el técnico de reserva diga bueno yo sé que cuento con esto esto y este este tipo de clases de jugadores o es muy difícil a ver uno lo que tiene que tratar de que los chicos aprendan de que los jugadores de divisiones inferiores aprendan es la función o sea un equipo lo armás con determinadas funciones nosotros como entrenadores de fútbol juvenil lo que tenemos que tratar de que el chico conozca bien la función que le toca ocupar dentro del equipo lo que pasa que volvemos a lo que hablamos un poco antes estamos hablando de un ideal que hoy por hoy en el fútbol argentino es muy difícil hoy por hoy lamentablemente por ahí tenés que subir chicos de golpe como ha pasado acá en San Lorenzo ha pasado en Independiente que me tocó estar que de repente tienen que subir porque el club no tiene recursos como para ir a buscar un jugador de afuera y terminás digamos subiendo jugadores de divisiones inferiores que todavía no están preparados 10 puntos como para estar en el plantel pero lamentablemente los tenés que subir igual le haces quemar etapas eso por ahí un poco afuera no pasa y acá con la surgencia de fútbol argentino pasa y bastante van a tratar ustedes como equipo de trabajo de que esto no suceda porque a mí particularmente me pasa que yo vengo a ver mucho a la reserva consideraba que había muchos futbolistas que tenían una cierta capacidad para explotar pero esto que también en su momento habló por ejemplo Diego Monarris del apuro que hay en general hizo que quizás el contexto y encima la preparación previa de tener 30 o 40 partidos en reserva no llegó con esa capacidad de saber adaptarse a jugar aparte con gente que empezó de vuelta y todo ustedes vos como cabeza de grupo y tu equipo de trabajo van a tratar de que esto no suceda o el fútbol argentino es tan arrollador que no hay forma de pararlo un poco y un poco nosotros obviamente que vamos a tratar de que no se apresuren los procesos más que nada para que el chico llegue con las herramientas que tiene que llegar tanto reserva como primera división pero si te digo que lo vamos a hacer y después pasa lo contrario es parte de lo que pasa en el fútbol argentino por ahí muchas veces las urgencias te llevan a que lamentablemente tenés que subir o tapar agujeros en primera división y bueno contra eso lamentablemente no podés vuelvo y ya si ahora a lo último ¿cuánto tardaste en decirle que no a San Lorenzo? o decirle que sí mejor dicho porque había una cuestión más de de códigos entre los clubes porque vos tenías que terminar tu etapa contractual en Independiente pero cuando levantaron el teléfono te llamaron sabemos que fuiste la primera opción o por lo menos la información que yo tengo es esa ¿cuánto tardaste en decir que sí o cuánto poco lo dudaste? porque aparte lo dijo Pedro también estás llegando a un club donde hoy no es fácil hoy estás en un club donde las cosas se miran más de reojo y no es todo color de rosas como quizás hace unos años atrás y ni siquiera hablar como cuando vos eras chico y mirabas todo desde afuera un poquito de adentro seguro no bueno la verdad que cuando recibí el llamado primero fue una alegría muy grande porque bueno como te decía antes San Lorenzo para mí es San Lorenzo y si bien bueno estaba en un club también muy grande como Independiente donde me han tratado muy bien donde se han portado muy bien conmigo yo tenía un contrato para cumplir y bueno había elecciones de por medio tenía que saber qué pasaba y bueno fui manejando todas esas situaciones y bueno cuando tomé la decisión contesté y acá estamos la realidad es esa lo último un mensaje para el hincha porque seguramente te pasó en tu etapa anterior sabés que viene mucha gente a Ciudad Deportiva los fines de semana que se sientan en la tribunita que vienen a ver y el boca a boca empieza a hacerse algunos nombres de los que van jugando ¿qué mensaje le darías vos al hincha desde tu lugar desde cabeza de grupo desde esta estructura que se está armando nueva de esta renovación que un poco se habla y también nombrábamos con Pipi con Pedro pero desde tu lugar ¿qué mensaje sacando al Fernando hincha si no hablando ahora del coordinador le querés dejar al hincha que está del otro lado y que también tiene ganas de que un poco cambie todo esto para empezar a mirar las cosas de otra manera que hay que estar juntos que hay que estar unidos por más que sea división y inferiores reserva primera es como te decía antes esto cuando se vuelve se vuelve a comenzar de una y cuando la cosa no está bien y cuando la situación no es buena no hablo por el tema del fútbol juvenil estoy hablando más que nada por el tema de primera división que bueno que no se vienen dando las cosas yo creo que como te decía antes hay que estar unidos hay que estar como es el hincha de San Lorenzo que viene que apoya y después en cuanto al tema del fútbol juvenil que acompañen el proceso de los chicos que tratemos de no presionarlos de no volverlos locos y de que puedan disfrutar de hacer este deporte y lógicamente sabemos que después no llegan todos a primera división pero bueno en la medida que puedan que traten de acompañarlos y ojalá que a futuro pueda llegar la mayor cantidad de jugadores posibles me quedo la última y ya ahora si cerramos van a tener una estructura a nivel nacional se está hablando con la dirigencia con Mauro Conceto en este caso el manager porque siempre uno de lo poco no soy tan grande tampoco tan joven ha leído y creo que el caso de Grifa en Newell en su momento cuando hizo como una división del país y le dijo a Marcelo Bielsa en su momento bueno es por acá y por acá y vos dividite y buscá se habló de eso está pensado se puede contar algo de todas esas cuestiones o todavía es muy prematuro a ver hablar se ha hablado de un montón de cosas nosotros lógicamente que tenemos la intención de que de repente San Lorenzo tiene muchas peñas en todo el país entonces la gente de captación aparte de los contactos que uno tiene tratar de interactuar con el tema de las peñas porque pensamos que podemos abarcar el país de otra manera y con otro apoyo eso por un lado y después sí lógicamente que tratar de tratar de que de repente armar una buena estructura como que lugar que donde hay tenga presencia San Lorenzo ya sea en torneos o ya sea en las provincias como te decía antes pero bueno lógicamente que son cosas que se hablan y después hay que tener el presupuesto para llevarlo a cabo bueno muchísimas gracias gracias por el tiempo por la nota espero que la gente también que está del otro lado la disfrute y es un placer saber que un hincha de San Lorenzo como vos vuelve a estar aquí en la estructura porque eso también habla un poco del sentido de pertenencia que tanto se reclama puertas para afuera y me parece que es una manera de también empezar a cambiar las cosas bueno ya te agradezco le mando un saludo grande a todos y bueno nos vemos en cualquier momento gracias Gracias por ver el video.